Tú lo sabes, tú lo sabes, yo, tú y el resto Tan solo quiero que entiendan Que por favor me comprendan Que como tú, como tú, my boss Que como yo, como yo le agradezco a Dios Por tenerte, por verte No creo en la suerte, pero creo que Te amaré hasta después de la muerte Yo no sé si es tu sonrisa, tu pelo Pero contigo me siento que vuelo Y no sé si es tan bonito el cielo Solo sé que sientes celo Y demasiada es tu belleza, princesa Que de la realeza, eres la mejor de pieza La cabeza, el hechizo empieza Y no termina Tus besos son mi medicina Tu amor la vitamina Que aumenta la relación Al solo verte me llega la inspiración Te escribo una canción y se acelera el corazón Tan solo quiero que entiendas Que por favor me comprendan Que como tú, como tú, como tú, no hay dos Que como yo, como yo le agradezco a Dios Por tenerte, por verte No creo en la suerte, pero creo que Te amaré hasta después de la muerte Te amaré hasta después de la muerte Eso te lo aseguro Si tú quieres que lo juro Porque con amor nada es duro Todo se puede Lo único que pido que en mi vida te quede Yo sé que tú puedes ser Que yo puedo Todo es posible Porque te quiero Te amo Y sé que me amas Que nos pensamos cada quien en su cama Pidiendo que estemos juntos Nos amamos Y que nos envidie el mundo Dame un segundo Te llevo al cielo Si yo te cuido Es porque te quiero Y si yo te celo Es porque si te pierdo Me muero Tan solo quiero que entiendas Que por favor me comprendas Que como tú, como tú, no hay dos Que como yo, como yo le agradezco a Dios Por tenerte, por verte Y no creo en la suerte Pero creo que te amaré Hasta después de la muerte Y no creo en la suerte Pero creo que te amaré Hasta después de la muerte Tan solo quiero que entiendas Que por favor me comprendas Que como tú, como tú, no hay dos Que como yo, como yo le agradezco a Dios Es Sampi Es el 2014 Marcando sentimiento Te dover De la muerte De la muerte Te dover Te dover Te dover Te dover Que como tú, como tú, no hay dos Que como tú, como tú, no hay dos